No sé lo que pasa en tu mente Pensé que eras decente Las apariencias y engañan Según la niña buena Mira nomás que queda De mi pobre corazón Ya nada me cura Morras vienen y van Y ninguna me importa, me da Y tan de repente Como te cambiaste De tan amable Ahora ni se te ve No quiero mirar ni quiero escuchar Tu cara o voz otra vez Me pierdo el tiempo pensando en ti Aunque lo nuestro ya es cosa de ayer Pues dime que sí, pues dime que no Mi pobre corazón está en pedazos por lo que has hecho Y creo que ya no puedo olvidarlo No puedo olvidarlo chiquita Y andar rogando y dando Y andar rogando y dando Más que voy a recibir Baby, babe, dime cuál fue la razón de mirarme como yo Aunque si antes me decías Padezco más y mal de un amor que fue mal Te marco y marco y no me contestas Y tan de repente ¿Cómo te cambiaste? ¿Cómo te cambiaste? De tan amable Te mando al amor que fue malo 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 Gracias por ver el video